Lo vamos empezando, ya. Si bien después no me salieron las cosas, me hubiera querido que me salgan. Estaba preparada, estaba caliente, estaba como con ganas. Ya salí juntos igual te comento, así que no fue malo. Ay, yo me quedo, vos sabés como soy yo, que me quedo con la que tirás fuera y esta noche no durrame, mañana quiero entrenar eso y soy la persona más negativa del mundo. Por ahí estoy seguro que apunto y todo, pero me quedo con lo malo que hice. Viste, pego el vaso vacío, no sé por qué. Bueno, entrenar mañana, descansar y a prepararse para la noche de viernes. Bueno, muchísimas gracias.